Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a este espacio de información audiovisual. Soy Javier García, hoy vamos a platicar con el exalcalde de nuestra ciudad y también el diputado federal químico César Mancillas ante el escenario que se presenta de la cuesta de enero más difícil de los últimos años de la década. Vamos a ver qué sucede y todo esto con una herida tan grave y más profunda de lo que ya se le ha llamado el terrible golpe del gasolinazo. Así es que los dejamos con César Mancillas. César, ¿cómo estás? ¿Qué tal Javier? Pues un gusto tenerte por acá. Gracias. Tenemos poco tiempo, pero vamos contigo. Adelante por favor. Sí Javier, pues voy a tratar de ser muy breve. Yo creo, estoy convencido de que esto es una medida muy fuerte, muy dolorosa para el consejo de todos los mexicanos, pero que finalmente tengo que decirlo, esto se veía venir. Durante 70 años o más, el gobierno ha vivido y hemos vivido todos los mexicanos del presupuesto que está basado en el petróleo. Lo que está pasando ahorita es que Pemex ya quebró. Eso hay que decirlo. O la quebraron, ¿no? Lo quebraron. Pues lo han quebrado. O lo dejaron. Los que han estado al frente, ahí se echan la culpa, tienen muchas fugas, muchas pérdidas de gasolina, de subsidios, etc. Y entonces ya no puede aguantar más. Lo que está pasando a nivel internacional, pues es esto, Javier. Aquí se refleja, ¿verdad? La parte azul son los precios internacionales, de la magna en este caso. Y en el caso rojo, pues es la gasolina mexicana, que no es mexicana. En el 75, 80% de los casos se importa. Pagamos porque refinen la gasolina. El petróleo, perdón, la gasolina. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer en este panorama? Si ustedes se fijan, el precio oficial de los combustibles de diésel, que estaba hace unos años en 14, 20, ahora estará en 17, 28. Creció en el 18.1%. Entonces, el subsidio del diésel al sector agrícola, etc., pesquero, pues vamos a ver qué pasa con eso, porque ¿de dónde van a salir los subsidios? Hacienda no tiene dinero. Ya hace poco, tuvo que meterme más recursos, alrededor de 270 mil millones de pesos, para rescatar los problemas de Pemex. Entonces, lo que está haciendo el gobierno mexicano es simplemente, aunque suene muy fácil, dejar de que Pemex distribuya la gasolina y que ahora sean los particulares, los dueños de gasolineras, quien compren donde les convenga. Vamos a enfrentar problemas de infraestructura, es decir, no tenemos gasoducto acá, más que el de Rosarito. Ahí nos llegan los puestanques y de ahí viene el Senado, pero aquí no hay tanta fuga. En otras partes, las pérdidas por robo son de casi 15%, lo cual encarece, entre todos lo pagamos. Lo que pasa es que ahora el gobierno mexicano, con la reforma energética, dice, me quito yo ya, de producir o comprar gasolina para luego subsidiarla. Si nos vamos a regir por los precios internacionales, va a pasar lo que estamos viendo. Ahorita ya pudiéramos comprar más barato. ¿Quién va a sobrevivir de los gasolineros? Los que tengan infraestructura. No tenemos tanques suficientes, no tenemos un gasoducto, habrá que construirlo en estos próximos dos años. Entonces, la medida se veía venir, ¿verdad? Y esto es un acuerdo internacional donde entra en vigor la reforma energética. El presidente ha sido muy criticado, pero ciertamente, en el mediano plazo, los precios tendrán que bajar. Por la competencia. Por la competencia. Entonces, ¿qué busca esta medida? Pues mejorar la calidad, mejorar el servicio, mejorar el precio y que estemos competitivos con otros países. Sí, pero por lo pronto el golpe a la economía es contundente. Javier, como te digo, yo le recomiendo algo. Antes de tomar cualquier decisión, ¿no? De salir a la calle y protestar que están en todo su derecho. Primero debemos de saber y entender qué está pasando. Eso es lo que yo hice. Yo no soy un especialista en el tema, pero me tocó estar en el Congreso Federal. Y antes de tomar cualquier decisión hay que saber muy bien qué está pasando. De esos que precisamente se oponían a la reforma, esta reforma debe haber llegado hace más de 20 años, Javier. Y la corrupción. Y la corrupción. Entonces, uno tiene la culpa y otro también. Entonces, no nos empecemos a echar culpas, porque hasta nosotros lo hemos gastado. ¿Cómo no dijimos nada cuando estaba más barato? Y no vengo a justificar al gobierno federal. No, yo soy un franco opositor y tú lo sabes. ¿No? Pero también hay que decir lo bueno y hay que decir lo malo. O sea, nos duele, nos pesa, nos va a costar a todos, pero finalmente tenemos que aprender que si no tomamos esta medida, el próximo año vamos a estar peor y peor y peor hasta que esto pueda llegar a mayor. Gracias, César Mancillas. Hasta luego. Cuídense mucho. Un abrazo.